Hola a todos, soy Andrés Valverde, os espero los días 26 y 27 de abril en mi curso John Williams y la música de Hollywood. John Williams y la música de Hollywood es un curso que hace un recorrido histórico desde los años 30 hasta nuestros días a través de 25 compositores, una selección de los compositores más importantes de la música de Hollywood y teniendo como hilo conductor la figura de John Williams, que es un compositor que hace de puente entre la vieja escuela y los nuevos compositores. Además haré especial hincapié en la relación de Williams con Steven Spielberg y también en el legado musical de Star Wars. Os espero los días 26 y 27 de abril en la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía en el Estadio Olímpico. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!